Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Les cuento que Vee de BTS cantará el OST para el popular K-drama Itaewon Class. Esta apasionante noticia fue anunciada por TV Report el 6 de marzo en Corea y muchos se pusieron contentos y emocionados porque el deseo de Vee se hizo realidad. ¡Qué emoción, ¿verdad? A partir de los nuevos episodios de este drama Itaewon Class, las fans ARMY podrán escuchar la voz de Vee y al mismo tiempo ver el gran y popular K-drama Itaewon Class. Antes de continuar, les quiero decir a aquellos que quieran tener más información sobre la relación entre Vee, Park Seo Joon y el K-drama Itaewon Class que hagan un clic en el enlace que les dejé en la descripción. El 20 de enero, Vee escribió en Reverse que quería participar en el OST de Itaewon Class que es un drama basado de su favorito webtoon y protagonizado por su amigo más querido quien es Park Seo Joon. Dijo que se quedaría muy feliz si una canción compuesta y cantada por sí mismo apareciera en el K-drama que le gustaba más. Además, escribió que había visitado al lugar de rodaje para apoyar a su amigo y cuando los actores estaban filmando la escena de Halloween por las calles, Vee pidió al director que les filmaran juntos a los tres usando las máscaras. Pero su amigo Park Seo Joon lo impidió diciendo que podría pasar algo y por la seguridad no deberían de hacerlo. Es una gran pena que Vee no haya aparecido en Itaewon Class como cameo, pero creo que su amigo Park Seo Joon tenía la razón. Imagínense si de repente Vee aparece en la calle y esté filmando una escena del drama aunque no se vea bien su cara. ¿Cuántas personas se acercarían y el escándalo que se armaría? Podría ser muy peligroso también, ¿verdad? Como que sus fans lamentaban mucho en Weverse porque Vee no pudo participar en el drama como cameo, Vee les consoló mostrando a sus fans la foto que se quitó cuando había visitado el lugar de filmación de Itaewon Class. Creo que usando la máscara también se ve lindo. ¿O soy la única que pienso así? Él terminó escribiendo en Weverse de que él pudo hablar sobre su deseo de participar en el OST porque nada estaba decidido aún. Creo que escribió eso para evitar las falsas noticias que se puedan escribir. Talentosos y famosos músicos como Yunmire, Ha Hyunwoo, Kim Peel y más cantaron el OST de Itaewon Class y pronto Vee se unirá a ellos. ¡Qué emocionante! Una cosa que les quiero hacer recordar es que esta vez sería su segunda vez en cantar una canción para el K-drama. Vee había cantado la canción Even If I Die, It Is You con Jin de BTS para el K-drama Hwarang en donde Vee estaba interpretando a Hanseong. Después de tres años de cantar el OST para Hwarang, Vee obtuvo su oportunidad de cantar el OST. Pero esta vez creo que cantará solo y el OST será compuesto por él mismo. Estoy muy emocionada y ansiosa con esta noticia y yo creo que la música de Vee se escuchará en las escenas muy conmovedoras. ¿Y ustedes qué piensan? La verdad que no importa mucho en qué escena se escuche la voz de Vee. Sin duda, su OST ayudará a perfeccionar la escena del drama. También es muy emocionante ver a estos jóvenes amigos apoyándose uno al otro. Que su amistad y Uga Uga Fem sea eterna. Les recomiendo fuertemente este drama. No se lo pierdan. Muchas gracias. Pronto volveré con más noticias. No se olviden de suscribir al canal y activar la campanita para estar siempre informados. ¡Chao-sito! No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. Gracias por ver el video.